Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Sin duda alguna, los circuitos cerrados de televisión ayudan a las personas a sentirse más seguras, pues estos dispositivos les proporcionan la facilidad de poder grabar lo que sucede a su alrededor. Esto con la finalidad de tener evidencia en caso de que suceda algo inesperado. Aunque la mayoría de estos aparatos no cuentan con audio y su resolución de videos un poco baja, han logrado captar momentos increíbles y sorprendentes. Es por eso que el día de hoy te mostraré el top 5 de momentos captados por cámaras de circuitos cerrados. Comencemos. Número 5. Misteriosa bola de fuego captada en cámara. Para abrir este top, es el video sucedido en Perth, Australia, el cual fue publicado el 29 de agosto del año 2018. En esta grabación, la cual fue captada durante horas de la noche, se nos permite observar un amplio panorama del cielo, donde inesperadamente un gran destello de color blanco hace aparición entre las nubes. Posteriormente, se puede ver lo que aparenta ser una bola de fuego, la cual va cayendo con una trayectoria en diagonal, mientras va difuminándose entre las nubes hasta finalmente desaparecer. Este fenómeno pudo ser observado por muchos testigos, y la persona que logró grabarlo con su dashcam, argumenta haber quedado completamente sorprendido, pues él cree que todo esto se trató de un meteorito. Número 4. Personas atrapadas en un elevador. El video fue difundido por una persona en el año 2015. En esa grabación, es posible observar a una gran cantidad de personas, las cuales realizan pequeños movimientos y gesticulaciones faciales, gracias a la frustración que están viviendo al estar atrapadas dentro de un elevador. Incluso, a una de las personas, a la cual solo se le puede distinguir sus brazos y una camisa azul, aparente estar intentando forzar las puertas del elevador, para poder salir de ahí, y posiblemente, querer tomar algo de aire fresco. Los minutos pasaron lentamente, hasta que la ayuda llegó para auxiliarlos, pues personas, desde el exterior encargada de la seguridad ante este tipo de incidentes, lograron remover una parte del techo del elevador. De esta manera, lograron hacer espacio para que quienes estaban atrapados ahí, pudieran salir con ayuda de una pequeña escalera. Número 3. Meteorito captado en Perú. Este video fue grabado en Perú, y aparentemente se comenzó a difundir de manera online, durante marzo del 2019. En el video, se puede apreciar una toma abierta de un cielo despejado, con unas cuantas nubes a su alrededor. Pero lo que de verdad ha dejado sorprendidos a muchísimos espectadores, es que en medio, se encuentra una especie de línea luminosa. Después, la cámara hace un acercamiento, y se puede diferenciar que se trata de un objeto no identificado, con una extraña forma, el cual va cayendo aparentemente a una gran velocidad. Grandes líneas de fuego y humo lo rodean, mientras van dejando a su paso una especie de camino resplandeciente, mientras el objeto sigue su desplazamiento de manera vertical. Muchos testigos llegaron a afirmar que se trataba de un meteorito. Número 2. Mano de pescador atrapada en un gran pez. El video fue grabado en Rusia, en el cual se puede observar a dos pescadores vecidos de negro, acompañados de un gran pez con una horripilante apariencia, postrado sobre una mesa. Lo que es impactante, es que la mano del pescador, que se encuentra a la izquierda, se encuentra atrapada en la enorme boca del pez, ya que el animal está clavando su hilera de afilados dientes en su piel. Para liberarse, intenta meter un palo de madera, y así hacer palanca contra su boca. Sin embargo, esto no resulta eficiente, por lo que alguien más le ayuda colocando un tubo de metal en el mismo lugar, para poder hacer más fuerza. Después de tratar durante varios minutos, el pez cede, y el pescador es finalmente liberado, mientras observa su mano, aliviado de ya no tenerla atrapada. Número 1. Tsunami en Indonesia. Para finalizar ese top, se encuentra un video que fue grabado en la ciudad de Palu, Indonesia, en septiembre del año 2018. En el video, se puede apreciar a tres personas, dos hombres sentados, y una mujer que está de pie, en lo que aparenta ser el patio de una de las casas de esta ciudad. Actúan con normalidad, y aunque esa grabación no se puede distinguir el audio, se puede asumir que repentinamente escucharon un estruendo que los hizo correr de manera despavorida, sin importar las actividades que estaban realizando. Se puede ver que ante la cámara aparecen dos niños, que salen corriendo tratando de poner a salvo su vida. Tan solo instantes después, miles de litros de agua comienzan a entrar en el lugar, llevándose todo lo que se encuentra a su paso, o se pueden distinguir algunos electrodomésticos arrastrados por la corriente. Esta fue la manera en la que la fuerza de un tsunami quedó documentada. Si quieres saber más acerca de los puestos presentados en este top, te invito a visitar www.bravosnews.com. El link te lo voy a dejar en la descripción. Como pudiste ver, en ocasiones, el hacer uso de las cámaras, ya sea para tener una seguridad en tu hogar, o simplemente como recreación, filmando tus actividades durante el día, podrá ayudarte a captar momentos tan asombrosos como los que te he mostrado. Siempre será interesante saber qué nuevos videos se podrán encontrar en la red. Ahora que conoces el top 5 de momentos captados en cámaras de circuito cerrado, me gustaría conocer tu opinión. ¿Y tú? ¿Qué video piensas que fue el más impactante? Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver. No olvides activar la campanita y seguirnos en Facebook para que no te pierdas ningún video. Recuerda suscribirte a este canal y visitar www.bravosnews.com. Nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós, cuídense mucho. Les habló Brandon Bravo. Signature Latte, que es un pan de jengibre, malvaviscos y chocolate. También sacaron el Holiday Brownie Crumble Donut. Finalmente, las bebidas navideñas y tradicionales se sirvieron en vasos rosas con copos de nieve blancos para poder celebrar la Navidad del 2019. Desfile y nuevo edificio de Dunkin Donuts. Cada año, Dunkin Donuts lleva a cabo un desfile en las seis ABC de Dunkin Donuts.